Las expertas de peatonal con sugerencias para regalar a mamá en su día. Así es, Roxana, un mes espectacular, especial, especialmente para ustedes. Muchas felicidades principalmente por los 18 años que estamos cumpliendo este fin de semana. Y para nosotros también es muy especial porque es el mes de la madre, el mes del día de la madre. Y se preparan con todo para la fecha. Nos preparamos con todo, estamos recibiendo todo lo que sea cofre, todo lo que sea regalo para el día de la madre. Estamos promocionando todo lo que sea de la línea Givenchy, que vienen con cremas de cuerpo. Y tenemos de la línea también española, que son la línea de Antonio Banderas, como ser de la línea de Shakira. Tenemos de la línea de Revlon también, unas colonias que son bastante económicas para la gente que no quiere gastar tanto. Que se adaptan a todos los presupuestos, como vos bien lo decís. Sí, tenemos desde las líneas importadas, como ser de Givenchy, Dior, Kenzo, que son fragancias francesas. Tenemos como ser la línea española, como ya te nombré, las líneas de Shakira, de Antonio Banderas. Y están ustedes para asesorar, como siempre. Así es, estamos acá todos los días y contamos con la promoción de la línea de tarjeta naranja en plan Z. Tenemos la tarjeta nativa, que la podemos hacer en 6 cuotas. Y ahora, que a partir del 1 de octubre, tenemos la tarjeta del Banco Patagonia, que la podemos hacer en 6 cuotas, con un 10% de descuento.